Esta bonita melodía dedicada a unos buenos amigos de Dallas, Texas. Una bonita melodía de Víctor Hugo. Espero que te guste. A tu regreso Tengo pensadas tantas cosas Tengo guardadas Tantas caricias para ti Desde el momento En que yo vi que te marchabas Creció mi ansia De entregarte todo esto que hay en mí A tu regreso Te contaré de estas mis noches Esto que siento Ahora que estás lejos de mí El gran vacío Es el que dejas en nuestras pequeñas cosas Que son hermosas Si tú estás cerca de mí A tu regreso Voy a compartir contigo Mi sonrisa Mi alegría Por estar cerca de ti A tu regreso Mi sonrisa Mi alegría Por estar cerca de ti A tu regreso Voy a entregarte Mis besos El calor Que hay en mis noches Voy guardando Para ti Por estar cerca de ti